Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues el día de hoy nuevamente con el gusto de recibir aquí a nuestro amigo Lalo Velásquez, director general de la Fundación Luz de Veracruz, que andan haciendo un trabajo muy fuerte. Lalo, bienvenido nuevamente, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hemos visto a través de redes sociales que, bueno, están haciendo un trabajo para reforestar a la ciudad de Poza Rica. Y pues Lalo, nuevamente, nuevamente bienvenido y platícanos qué andan haciendo. Perfecto. Buenas tardes, Soño. Pues mira, buenas tardes, auditorio. Traemos, como te dije, hace un mes y días que íbamos a iniciar de nuevo otra campaña más en la Fundación Luz de Veracruz. Sí. Y bueno, lo prometido es deuda. Yo comenté que tendríamos un nuevo programa y este es Reforestar para Vivir, se llama. Estamos queriendo reforestar Poza Rica. Sí. Tenemos un programa que es muy ambicioso. Va a ser de un mes y medio. El programa va a estar dividido en dos partes, Toño. La primera es que los ciudadanos, arbolitos, que nos donen arbolitos. La segunda parte de esta va a ser, o de este programa va a ser, que los ciudadanos nos ayuden a sembrar esos árboles, ya sea en lugares públicos o en sus casas si se quieren llevar algún arbolito. Sí. O en parques, jardines, sus faccionamientos. Hay todavía muchas partes en Poza Rica que están libres, Toño. Este, bueno, primero, bueno, primero, ¿cómo salió el campamento de verano de los niños? Porque también vimos un chorro de gente y vimos que mucha gente te estuvo apoyando. ¿Cómo estuvo este campamento? Fíjate que este campamento fue un éxito. Nosotros teníamos diariamente 60 niños, diariamente cautivos, pero además estaban las mamás. Ya, se divertían también las mamás. Se divertían con pláticas, charlas de superación personal, yoga, deporte, activaciones físicas, cursos de repostería, cursos de, hacían galletitas, hacían pastelitos, un montón de cosas que ellas tuvieron para distraerse. Sí, padre. Y mucha gente que te apoyó, ¿no? Mucha gente, la verdad es que vi que mucha gente colaboró y colaboraba. Y no únicamente te mandaban las cosas, sino que la gente iba. Así es. O sea, participaban, ¿no? Participaban, efectivamente. Participaban esos empresarios. Fíjate que fueron muchos empresarios, muchos amigos y la verdad es que no esperaba yo tanto apoyo porque me sorprendía verlos llegar a ellos. Pues yo tampoco esperaba ver a esa gente ahí. O sea, yo pensé que como en otras ocasiones llega y el empresario te manda 10 pizzas y se va o te las manda con el mandadero. Pero en este caso vi que no, vi que ellos fueron, estuvieron, convivieron, lo vivieron, lo disfrutaron y bueno, pues eso nos dio mucho gusto. Sí. Quiere decir que salió muy bien. Fíjate que sí, y hasta hubo algo muy bonito. Cuando yo tuve la oportunidad de servir en el ayuntamiento hace ya año y medio, en el tercer año que estuve ahí, me tocó que me buscara un muchacho que traió una problemática fuerte con su hija. No había podido entrar a una escuelita y no tenía el dinero tampoco para poder meterla a una particular. Y ya ves que ahora las escuelas se cierran y somos mucha gente y no alcanza para todos. Entonces él me decía, oye, ¿sabes qué? Es que yo soy de escasos recursos, yo necesito que mi hija vaya a esta escuela que está muy cerca de mi casa, pero está cerrado, ya no hay espacios y yo quisiera que me ayudaras, necesito que me apoyen. Y le dije, yo sin conocerlo, dije, claro que sí. Yo hablé con los directores, tú sabes que tengo mucha amistad con los maestros de todos los niveles educativos y fíjate que la chica pudo entrar, le hicieron un espacio. Sí. Y pasó. Entonces, pues pasa que tres años, prácticamente y medio, y uno de los colaboradores que están en la fundación me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un amigo que me dice que quiere venir a ayudarte. Le digo, ¿quién es? Me dice, él trabaja de payasito. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí. Y me dice, ¿y quiere venir a ayudarte? Te viene a dar una función gratis. Le digo, ¿en serio? Dice, sí, para los chicos. Y así se fueron sumando muchas gentes. Sí, sí, claro. Y le digo, ah, muy bien. Ya, yo no sabía quién era. Yo pensé que era amigo del colaborador, de esta persona. Cuando llega ya, estamos ahí en el evento, las señoras con los niños escuchando al payasito, una función formidable. Sí. Y en eso, él termina la función y me dice, ¿sabe qué? Yo quiero darles las gracias aquí públicamente porque aquí su hija, no recuerdo ahorita el nombre, ella trabaja con él, ella trabaja con él, con el sketch, y me dice, por usted, mi hija está por terminar la escuela. Y le digo, ¿ok? Sí. Me dice, es que ya me empieza a contar, le digo, ah, pues es que mira, le ayudé a mucha gente, no me acuerdo. Claro. ¿Cuándo fue esto? Me dice, es que yo soy payasito. Y usted me dijo un día, yo le dije un día, ¿sabe qué? Cuando yo llegué, le fui a dar las gracias, le dije, quiero decirle, señor Eduardo, que si usted me quiere, le puedo dar una función a sus hijos, le puedo dar una función a alguien de su familia que no está en alguna fiesta. Le dije, no, 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 ¿cómo crees? Yo sería incapaz de pedirte algo. Claro. Me dice, pero ¿sabe qué? Como usted me dijo que nunca me aceptaría una función ni para sus hijos, ni para su familia. Sí. Pues yo vi que esto no es ni para sus hijos, ni para su familia, es para la ciudadanía. Yo se la vine a ofrecer y le doy las gracias. Y bueno, esto es parte de mi agradecimiento. Ah, qué bueno. Yo le doy por haberme apoyado con mi hijo. Y yo sí estaba como con un nudo en la garganta. Este cuate me lo dice a boca de jarro por micrófono frente a todos. Sí. Y me gusta qué bonito, ¿no? Claro, claro. Sí, ves los frutos del trabajo realizado. Los frutos del trabajo, de los apoyos que uno da sin pedir nada. Sí, que a veces tú no lo ves tan difícil ni lo ves tan complicado ni que pueda ser el cambio de vida para una familia, para una persona y realmente sí lo es. Terminaron también el tema de las becas. Así es, terminamos las becas. Ya entraron los jóvenes que ya están becados. Ya están becados universitarios, secundarias, preparatorias y obviamente los másters y los doctorados. Entonces, entraron mucha gente. Te quiero comentar que casi son 20 catedráticos de la Universidad Veracruzana. Becados. Becados por la Fundación Luz de Veracruz para que entraran a hacer su doctorado. Qué padre. Y bueno, ya viste que se quemaron las Amazonas. Ya viste que hace mucho calor en Poza Rica. Poza Rica, ya ves que hace mucho calor en todo el país, en todo el planeta y ahora les entró estas ganas de reforestar a la ciudad. A veces decimos por qué hace tanto calor y estamos tumbando el árbol, ¿no? Fíjate que cuando estábamos precisamente en el curso de verano nos estábamos, estábamos platicando. Sí. Que bueno, había hecho mucho calor como nunca. Sí. Lo había habido en Poza Rica. Bueno, de que yo tengo uso de razón. Sí. Y yo ya tengo 43 años. Obviamente siempre fue fresca la ciudad, fresca la ciudad. Con todo el que hubiera muchos calores, eran 4 o 5 días de mucho calor y de ahí otra vez. Sí. Normal. Pero esta vez tú sabes cómo lo vivimos. Yo creo que todo el auditorio lo vivió. Sí. Y entonces, si viene el problema del Amazonas y decimos sabes que tenemos que organizar un programa de reforestación, pero ambicioso, grande. Claro. Que sirva verdaderamente. Y le echamos a andar. ¿Qué es lo que le pedimos a los ciudadanos, Toño? Están en la 20 de noviembre. Está en un centro de acopio en la 20 de noviembre y ya está funcionando. El día de mañana, a las 9 de la mañana, iniciamos con el centro de acopio. Ok. ¿Está en la 20 con 12? En la 20 con 12, a un costado de la Michoacana. Ok. Ok. Está una tienda, una casa. ¿Un cómex, no? No, 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 de ese lado no. Ah, del otro lado. Del lado de acá. Ok. Por ahí está una persona que vende hot dogs. Ah, sí, 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 ya. Vamos a ponerlas en puntos donde tampoco cause problemática. Ok. Sí, la vamos a donar cuando ya tengamos todo el programa completo de un mes. Sí. Vamos a donarla a parques públicos, la vamos a donar a campos deportivos. Ok. Andadores, sí. Pero además hay muchos espacios libres en la ciudad donde se puede sembrar. Sí, pero es que antes en Poza Rica, en cualquier esquina, decías, hay que agarrar esquina, ¿no? En cualquier esquina que te parabas, ahí había un árbol donde te podías refugiar del sol. Ahora no lo hay. Entonces, bueno, pues todas las zonas se van a aprovechar. Pero además te voy a comentar algo, ¿eh? La... Platicamos con los amigos maestros de todos los niveles. Sí. Educativos, y ellos están de acuerdo. Y ellos también van a requerir árboles. Porque si te fijas, yo creo que es algo por no... Yo no quiero hablar mal de nadie, pero te quiero comentar algo. En Poza Rica pocas veces se le ha donado a las escuelas árboles. Y hoy los maestros de todos los niveles están pidiendo árboles para sembrar en la periferia de sus escuelas. Sí. Exacto. Exacto. Sí. Y bueno, el que pida árboles a partir del primero de octubre al quince de octubre se le van a dar. Entonces son dos campañas. Dos campañas. La otra es la de... Donación, recolección. Recolección de los árboles. Y la otra va a ser la siembra. La siembra. ¿Con algún grupo de gente van a estar invitados? Vamos a tener grupos de gente, ciudadanos, que se quieran sumar. Vamos a hacer la convocatoria para irnos a sembrar a esos parques públicos. Ok. Nosotros acabamos de platicar hoy con el regidor de Parques y Jardines. Eloy Núñez. Eloy Núñez. Ah, qué bueno. Él se dijo que estaba... Se involucró. Se involucró. Me dijo, yo le entro, adelante, yo también los apoyo, les puedo pasar parte de la herramienta con la que se pueda sembrar. Ah, qué bien. Y él tiene ya ubicadas, nos dice, algunas partes en la ciudad donde se requiere. Le dije, adelante, yo requiero arbolitos, me dice. Le dije, bueno, yo requiero manos de obra. Claro, claro, claro. Ahí nos vamos a ir a trabajar. Y el beneficiado va a ser el ciudadano y va a ser la ciudad de Costa Rica, ¿no? El ecosistema. Lo tenemos muy, muy, muy mal en Costa Rica. Muy avanzado. Muy abandonado. La calidad del aire sigue siendo muy mala en Costa Rica. Seguimos teniendo un problema muy grave de la calidad del aire y, bueno, pues, todo esto serviría para que aminorar un poquito este problema, ¿no? El dióxido de carbono que tenemos aquí es muy fuerte. Los árboles nos van a ayudar. Obviamente, le vamos a ayudar a las abejas también por la floración de los árboles frutales. Van a ser de... Estamos pidiendo de todos los tipos de árboles frutales. Claro, de preferencia que sean de aquí de la zona, de la región. Sí, sí. Alguien me ponía en un comentario en el Facebook, en la página de la Fundación Luz de Veracruz, Jobos. Le digo, sí, los Jobos también. Me mandaron por ahí una hojita donde... Que luego hay mucha gente que viene de fuera y no sabe ni qué es el agua del Jobo. Es que yo leía que el Jobo es una ciruela silvestre. Ajá, sí, claro. Pero nada que ver con las ciruelas que compramos, ¿no? Sí, sí, sí. El Jobo es el Jobo. Así es. El rey de las ciruelas. Así es. Sí. Pues, Lalo, nuevamente gracias por venir. Gracias por informarle a toda la gente lo que se está haciendo a través de la Fundación Luz de Veracruz. Van a terminar esta campaña en el mes de octubre. Octubre. Se pueden seguir comunicando a la página Luz de Veracruz. Y tienes un celular, ¿no? Tengo un celular. Un WhatsApp. Un WhatsApp. Un WhatsApp. Si no, al rato lo ponemos ahí. Ah, muy bien. Vamos a editarlo y ahí les vamos a poner el teléfono del WhatsApp donde también se pueden comunicar. Pero ahorita lo importante es que todo el que pueda donar árboles endémicos o árboles frutales los puedan llevar a la calle 20 de noviembre, avenida 20 de noviembre con calle 12 junto a la Michoacana. Así es, junto a la Michoacana. Ok. Ahí vamos a tener un equipo de sonido. Ahí nos van a ver con los arbolitos. De hecho, ya tenemos una donación a partir del día de hoy. Ok. Ya nos las llevaron. La vamos a llevar ahí para presentarla. Y eso nos va a servir para que se den cuenta que ahí está el centro de la cultura. Ok. Ok. Perfecto. Pues algo más, Lalo, que quieras comentarles. Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos. Espero que le entren con fuerza a la donación de los arbolitos y obviamente los ciudadanos que tengan en su casa un espacio para poder sembrar a partir del 1 de octubre pueden pasar al centro de acopio y se pueden llevar su arbolito sin ningún problema. Fíjate que hace poquito hubo una granizada aquí, se cayeron algunos árboles. También es importante checar esos árboles que ya son muy viejos, que ya están podridos por dentro y que tienen que cambiarse por unos nuevos. Unos nuevos, claro. Entonces, pues bueno, aprovechen la oferta, que va a haber árboles, que va a haber campaña por parte de Luz de Veracruz. Y bueno, pues Lalo, aquí te esperamos. ¿Tienes algo próximamente después de esto? ¿Empieza algo más? Bueno, van a tener otra campaña, seguro. Bueno, definitivamente, definitivamente. Hay algo que viene que vamos a iniciar a mediados de octubre. Ok. Pero lo estamos cocinando. Ok, ok. Pues aquí vienes y nos lo platicas. Claro que sí, Tano. Lalo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Amigos, pues ahí estamos en comunicación y cualquier cosa, ya saben, ahí en Luz de Veracruz, en la avenida 20 de noviembre, con calle 12, pues ahí todas sus donaciones van a ser bien recibidas, bien apreciadas y además muy bien utilizadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Recuerda estar es vivir. Buenas tardes.